Antes era diferente, mi viejo cuenta que tenía dos, tres novias, porque eso era ser varón y sin cuidarse, Tim, mi mamá embarazada. Y ahí sí le tocó ponerse a pensar en serio como hombre, como papá, a madurar biche. Ahora nosotros la tenemos más clara, ser hombre es pensar primero en lo que uno quiere en la vida, estudiar algo bacano, echar pa'lante, camellar. Y ser papá, después lo charlamos. Por mí, yo decido. Generación Más, Más Conscientes.